El perro está largando porque el timbre está sonando Estoy calentito, no me pienso levantar ¿Será algún vecino que me rompe las pelotas? ¿Será algún amigo o será mi mamá? No importa porque igual, porque igual no me pienso levantar Las horas van pasando y yo sigo soñando Hace como dos días que no puedo reaccionar Después de tantas noches de haber yo trasnochado Voy a tomarme el lunes para poder descansar Me importa porque igual, porque igual no me pienso levantar ¡Uh! ¡Qué tal! Y repito El perro está largando porque el timbre está sonando Y estoy calentito, no me pienso levantar ¿Será algún amigo que me rompe las pelotas? ¿Será algún vecino o será mi mamá? No importa porque igual, porque igual no me pienso levantar ¡Uh! No importa porque igual, porque igual no me pienso levantar ¡Ah! No importa porque igual, porque igual no me pienso levantar